Veo las luces en el retrovisor La noche se va en cámara lenta Veo las dudas que arranqué de un tirón Certezas que hoy no están en la mesa En rutas cambiantes, corazón errante Veo todas las ventanas que rompí Para iluminar rincones oscuros Veo los sueños y el tiempo que perdí Construyendo y derrumbando mis muros Las piezas faltantes del rompecabezas Que hoy no andan haciendo falta Sueños que terminan donde otros empiezan Pero sueños nunca faltan En rutas cambiantes Corazón errante En rutas cambiantes Corazón errante Las frases no olvidas que esperan sus días Otras que pierden sentido Sonrisas que dejan en huellas Y otras que hoy habitan en el olvido En rutas cambiantes Corazón errante En rutas cambiantes Corazón errante Corazón errante Corazón errante En rutas cambiantes Corazón errante Que cada tanto acierta y llega el sol Que cada tanto acierta y llega el sol Que cada tanto acierta y llega el sol Corazón errante Corazón errante Corazón errante Corazón errante Corazón errante Corazón errante